Ustedes saben cómo se llama el hermano de James Bond, el que no trabaja? No tengo ni la menor idea. Se llama Hue-Bon. Estaba una cebolla llorando. Y se le acerca el mango y le dice, Cebolla, ¿por qué lloras? Y es que me acabo de cortar. Noticia de última hora. Chocan dos naves espaciales. Los astronautas están heridos, pero sin gravedad. ¿Qué le dijo una pulga a la otra? No sé. ¿Nos vamos a pie? ¿O en un perro? Adiós, guapo. Por favor, señorita, no me moleste. Soy una persona comprometida. Tengo una cita. Ay, pues, ¿dónde? En salud mental, en el seguro social. Voy a embarazarme para amarrar a mi novio. Disculpa, pero un niño no amarrá a un hombre. Ah, sí, mi hermano se amarró con una mujer que tiene tres hijos que no son de él. Le dice un loco a otro loco, préstame dos pesos. Oh, está bien, aquí tienes. Gracias. A la hora le pregunta al otro loco, oye, ¿ya usaste los dos pesos? Sí, era para enviar una carta. ¿Y quién la escribió? Yo mismo. ¿Y para quién era? Para mí. ¿Y qué dice? No sé, llega mañana. ¿Me puedes decir de qué te estás riendo? ¿Qué es transparente y huele a zanahoria? No tengo ni la menor idea. Un peo de conejo. Dime una razón. ¿Por qué yo no te gusto? Bueno, a decir verdad. Eres feo, tacaño y pobre. Tres defectos que yo no tolero. Lo que voy a hacer este año es borrar todas las fotos de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Así puedo usar la ropa que usé el año pasado y Navidad y Año Nuevo. Mamá, ¿el dinero para comprar la ropa para Navidad? Bueno, creo que vas a usar la misma ropa del año pasado. Porque si repetiste el año, puedes repetir la ropa. ¡Suscríbete a Chiricano Capaz para que disfrutes de los mejores chistes! ¡Suscríbete a Chiricano Capaz para que disfrutes de los mejores chistes 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 de los chistes de los mejores chistes de los mejores chistes de los 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 chistes de